Una balacera anoche dejó como saldo un muerto. El incidente ocurrió poco antes de las 7 de la noche en la calle Carolyn Drive, cerca del camino de acceso Crosstown. Cuando llegó la policía, encontraron a la víctima un hombre, cuya identidad desconocemos, con heridas de bala. De inmediato fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto. Vecinos del área dicen haber escuchado múltiples balazos. Estamos jugando básquetbol y después escuchamos tiroteos. Primero eran cuatro balas y después unos cinco minutos, después eran como unas seis y en total fueron diez. Cuando lo escuchamos dijimos, quizá fue algo, no va a volver a pasar, pero volvió a pasar. Después escuchamos a los policías y asumimos que era algo malo. La identidad de la víctima no ha sido publicada. Hasta el momento no se han hecho arrestos.